¡Suscríbete al canal! 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 Ay, licor, 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 te muestras tu gran poder ¿Cómo son los que tengo que tratarte? Ay, licor, 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 ¿por qué me estás tomando? ¿O dónde tú me sabes de qué me estamos pasando? Ya nos vamos, ya nos vamos Debotezas, Cochampapa Ya nos vamos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, Cochampapa, de Jair, de Sol, Perú Claro que si nos vamos, nos vamos Eso Gracias, Rosita Gracias, Rosita Gracias, gracias Gracias, gracias Para todos los Rositas, con mucho cariño Gracias, Rosita Gracias, Rosita Gracias, Rosita Gracias, Rosita Hermosa Rosita, ¿qué te habrá pasado? Sí, sí Hermosa Rosita, ¿qué te habrá pasado? ¡Ve, ve! Eres como la luna, que la noche no hay nada Eres como la luna, que la noche no hay nada Ya te vas a perder, no puedo ver nada Ya te vas a perder, no puedo ver nada Gracias, gracias Gracias, David Espíritu Gracias, David Espíritu Gracias, David Espíritu Gracias, amigos Sujiteras Gracias, Carlos Serra Los cariños de Perú Dejeo a Prezas, Cochampapa Gracias Gracias, Héctor Y lo cariño a ese cariño Rosita, Rosita, ¿qué te está pasando? Rosita, Rosita, ¿qué te está pasando? Aunque no me quieras, solo te sigo amando Aunque no me quieras, solo te sigo amando Milagros, Milagros, ¿qué te está pasando? Milagros, Milagros, ¿qué te está pasando? Aunque no me quieras, solo te sigo amando Aunque no me quieras, solo te sigo amando ¡Oh, perros, colorado! El día milagros, la vida de la estancia El día milagros, la vida de la estancia Deja no te amasura, deja no te amasura Deja no te amasura, deja no te amasura ¡Arriba, Rosita! ¡No, vamos, no, vamos! ¡No, vamos, no, vamos! ¡No, vamos, no, vamos! La cocha de amor, la toma tan santo sin la mañana La paix de ser fallo, quisiera pasar a la vida del sol Si, se me pasó en el corazón de corredor Mirá lo que a la luz que nos pasó, la vida y la gente a nosotras Como dice, se me pasa en la vida del sol Si, se me pasó en el corazón de corredor Mirá lo que a la luz que nos pasó, la vida y la gente a nosotras Gracias Mesa, te vayamos Gracias, te vayamos Gracias Mesa, los chavalos nueve tercios, gracias Gracias Mesa 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 Gracias Mesa